Pero queremos saber, Mayra, ahora en tu nuevo proyecto como solista, en Europa hay un mercado muy importante en la música, en todos sus géneros, sabemos que tú estás trabajando este mercado, ¿cómo te está yendo? Yo estoy contentísima. Lo primero es que no me imaginaba que el público europeo me iba a recibir a mí. Cantando bachata, que es lo que está sonando, es lo que ellos están apreciando, gustándole y me quedé, te digo, así boquiabierta cuando empecé a cantar mis temas en las presentaciones que tuve allá hace un mes. Y tremendo, es el público que más apoyo me está dando ahora mismo. ¿En Europa? En Europa, en España, en Italia, Suiza, hasta en Alemania, en Londres, por ahí estoy sonando hasta en Taiwán también. En Taiwán, en chino. De todas esas partes estoy sonando y le doy gracias a Dios porque no me imaginé más con este género, de verdad que estoy súper contenta. ¿Y no te sorprende a ti probablemente la comunidad latina en aquella parte del mundo? Sí, sí, ellos claro, porque me apoyan, pero que no esperaba que la parte europea, la gente, los europeos auténticos, también apoyaran esta música. Y más que me recibieran con ese cariño. Y autógrafos, fotos, como ya tú sabes, como un artista de todos los calibres o de mucho tiempo. Tú lo eres, tú lo eres. Pero tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Perfectamente. Es como si me conocieran de hace tiempo, o sea, les caí bien. Pero como ser humano te llena de satisfacción el saber de que tu esfuerzo está la gente dándole una receptividad efectiva. Están recibiéndolo con el mismo cariño y el mismo respeto con el que yo lo estoy haciendo. Bueno, a nosotros particularmente nos alegra de que un artista de tu categoría, de tu trayectoria, esté logrando este éxito. Hay muchos artistas que desaparecen del escenario, como decíamos hace un ratito, y no se sabe dónde están. Pero tú, tras bastidores, has seguido y nos alegra realmente que en vez de quedarte donde estaba, estancarte, hayas lanzado tu propio proyecto. Y nosotros realmente queremos desearte suerte y brindarte todo nuestro apoyo, Mayra. Bueno, muchísimas gracias, nada, cuenten conmigo siempre. Y yo voy a estar ahí porque yo siempre le he dicho a Fidel que ese programa, ellos no me tienen que invitar a mí para nada porque ese programa es mío. Y yo voy cuando quiera. Y yo voy a seguir llevando todo lo mejor, todo lo nuevo que estoy haciendo. Ustedes saben que acabo de hacer un tema dúo con Mili Quesada que se titula La Infiel. Ya en el programa también lo van a sonar y la gente lo va a escuchar. Ya está ocupando primeros lugares por Europa también. Entonces, contenta con que la gente está recibiendo el trabajo que estoy haciendo. Le agradezco muchísimo a Mili Quesada que quiso compartir conmigo en ese tema. Y de verdad que es un honor para mí y sigue la admiración de mí para ella. Y sigo trabajando con ella y colaborando en lo que yo pueda. Gracias, Mili, por estar apoyando mi trabajo también. Gracias a todo el público. Bueno, hemos conversado con Mayra Bello, aquí en un área muy bonita en New Jersey, donde ella vive. Hemos traído las cámaras de Somos Latino hacia acá para hacer algo diferente. Ojalá que realmente esta haya sido una entrevista de mucho grado para nuestros televidentes. Y de que Mayra, yo no te voy a dar la patadita de la suerte porque tú la tienes ya. Sino que tenga muchos éxitos y que eches para adelante. Gracias, Dios te bendiga a ti, JM. De verdad que tengo mucho cariño y tú lo sabes. Gracias por estar ahí apoyándome en mis cosas y pendiente de todas las cosas que estoy haciendo. Gracias a Fidel, gracias al público de Somos Latino VIP. Y también recuérdense y acuérdense, tengo una disquera, se llama Columbus Records. Y mi manager, Nacho Blanco, y él está ahí mirándome. Pero Mayra, se nos olvida algo, por si acaso, algún número telefónico u otro medio que puedan ver tu música, contactarte. Bueno, sí, la gente puede llamar a Columbus Records, al señor Nacho Blanco, al número 646-229-0862, Columbus Records. Ahí pueden conseguir y también pueden comprar la música a través de iTunes, MySpace, Amazon, Rhapsody. Van a encontrar la producción completita de bolero. La pueden bajar completita y también los singles de las bachatas. Así que aprovechen todo esto de Mayra Bello que no le va a costar un centavo. A DJ Malo que se ha portado muy bien allá en la cámara. A producción aquí Fidel y la chica VIP, JM Torres con Mayra Bello. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! Ahora puedo decir que me encuentro de pies Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya Ahora ya No hay más dolor No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizar No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero, 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 pero me acuerdo de ti No Y se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Gracias.